Colombia es un país con gran variedad de culturas, variedad de climas, razas. Poseemos variedad de aves, peces, flora y demás. Por ello, me siento orgulloso de ser colombiano. Hablando de arte, no nos quedamos atrás. Les voy a hablar un poco de las artesanías colombianas. Comencemos con el sombrero volteado. El sombrero volteado es una prenda de vestir típica de las sabanas de Córdoba, Sucre y Bolívar. Una de las principales piezas de artesanía colombiana. Es una prenda que tiene su origen en la cultura indígena cenú, asentada en la región del río Sinú. El municipio de Tuchín es considerada la cuna del sombrero volteado. Se elabora de las hojas de caña flecha, graminea nativa de la región. El Congreso de Colombia lo elevó a la categoría de símbolo cultural de la nación, mediante la ley 908 del 8 de septiembre de 2004. A veces es denominado sombrero volteado cenú o sombrero sinuano. El origen de esta prenda se dio en la cultura indígena cenú, asentada en la región del río Sinú, departamentos de Córdoba y Sucre. Bajo la denominación raza cenú. Se aglutinan tres imperios, Fincenú, Pancenú y Cenúfana. Tuchín y otras zonas donde también se elabora el sombrero, como carretos y zampués, corresponden a Fincenú, considerado el más desarrollado de los tetos manufactureros. Desde la época y prehispánica, los aborígenes usaban el sombrero para guarecerse del inclemente sol durante el cultivo de maíz, como lo atestiguaban piezas arqueológicas del Museo del Oro de Bogotá y del Museo Nacional Prehistórico Etnográfico Luigi Vigorini, de Roma. También es probable que fuera un componente ritual de la jerarquía y credos mágicos religiosos. El sombrero se elabora en un solo color, blanco crema. La aparición del color negro es una evolución posterior. Originalmente se conocía como sombrero de vueltas o sombrero indiano en la alusión de su origen indígena. El origen de la denominación del sombrero es incierta. Volteado es un localismo por volteado. Principio pasado de voltear. Dar vueltas a alguien o algo. Algunos sostienen que el nombre hace alusión al número de vueltas de tejido que lo conforman. Otros aseguran que se llama volteado porque al voltear las alas del sombrero por su vuelta del medio, la parte externa queda convertida en interna y viceversa. Una de las poblaciones más importantes para la comercialización de la prenda es el municipio de San Pue de Sucre. El sombrero volteado se elabora con características trenzas secas de color negro y kaki, obtenida de las hojas de caña flecha palma endémica de las regiones tropicales de América. En la región se dan tres variedades de la graminea. La criolla, que da una fibra blanca flexible y de buena calidad, especial para elaborar trenzas finas. La martinera, cuya fibra es quebradiza y de inferior calidad, empleada para fabricar sombreros ordinarios y la costera, de regular calidad, poco cultivada en la zona. Anteriormente los sombreros se cosían a mano, con aguja e hilo manguei. Era labor de hombres, actualmente lo hacen ambos sexos. Más tarde se empleó el hilo de bola. Hoy se cosen en máquina de coser sencillas con hilo de cartucho y de nylon. Una vez se cortan las hojas de caña flecha, se procede a raparles la avena con el cuchillo, para obtener pencas lisas y aproximadamente un centímetro de ancho. Luego se cocinan, para darles consistencia y elasticidad, con cogollos de caña agria, naranja agria y limón. Las pencas se dejan un día al sol para que se sequen, proceso que dará como resultado pencas de color, completamente blanco o pigmentados. Posteriormente las pencas blancas se deshilachan en tiras más delgadas de 1 o 2 milímetros de ancho para obtener las tiras negras. Las pencas pigmentadas deben someterse a un proceso de tinte con una mezcla de barro negro y otros materiales como la jagua, hoyeto y cáscaras de plátano. Todo el proceso, incluyendo el secado de las pencas, dura unos 3 días. Al secar completamente se procede a deshilachar las pencas. La trenza es un tejido plano y largo, de un alto no mayor a 5 centímetros por lo general. Se forma entrelazando pares de fibras llamados pies. El número de pares o pies identifica y da nombre a las diferentes trenzas, y por consiguiente a los sombreros de trenza de 7 pares o lica de 9 pares o ribete de 11 o pacotilla de 15 o quinceana de 19, 21, 23 y 27 llamados sombreros finos. La finura del sombrero es directamente proporcional al número de pies que conforman las trenzas. Estas se cosen entre sí en forma de espiral con una máquina de coser de pedal para quedar completamente asegurados. Últimamente las trenzas no se cosen en forma de espiral sino circular, llamando al sombrero resultante sin pega. Innovación introducida por los artesanos de Tuchín. Como dato curioso, el uso de este sombrero se da de la siguiente manera. El hombre enamorado lo lleva con un ala levantada y pegada a la copa. La gente de la sabana de Sucre, Córdoba y Bolívar le hace un doblez llamado pava. El campesino sinuano no le hace pava ni levanta las alas, lo porta que casi no se le ve ni la cara ni las orejas. El de la ciudad lo luce con extremos ligeramente arqueados hacia arriba y es parrandero y un poco ladeado. El hacendado lo lleva plano, las alas no suben ni bajan. El de alas muy cortas lo usa la persona fiestera, bailadora de salsa. Y con esto termino de explicarles el tema del sombrero volteado.